La combinación, Prieto, Guerrero, cuando el colombiano se disponía a marcar incomprensiblemente, cayó y mandó la pelota al lateral de la red. Reyes se enfadaba y con razón, porque él llegaba solo en la frontal del área de meta, y le vemos al haber podido rematar sin ninguna oposición. Minuto 11. El Real Madrid desbarata ese ataque del conjunto del Mérida, y en tres toques Laudrup va a dejar prácticamente solo a Iván Pérez Núñez. El hermano de Alfonso, en el caracoleo, consigue sacar esa acción aleal, y su arte y roja entiende como penal. Podores de Kresic, muy enfadados con el árbitro valenciano, llamaron la inexistencia de la falta. Un número de Carolina Amarilla para el guardameta del Club Polideportivo Mérida. En el punto de penalti, Michel se disponía a convertir el 1-0. Podría significar su quinto gol en la presente liga, el 96 en esta competición, a lo largo de sus 12 años, en el primer equipo del Santiago Bernal. Y el 8 blanco no falló. Se estaba despidiendo de los suyos con la camiseta del Real Madrid, que estaba realizando un magnífico partido, y además ya veía puerta, a su viejo estilo. Todos, excepto Cañizares, se acercaron a abrazar a Michel. No la intención leal, pero no pudo evitar el gol del Real Madrid. La dedicatoria de Michel para los que han hecho de él uno de los jugadores más importantes de nuestro fútbol. En el minuto 20, por supuesto, el 8 blanco, buscando a Raúl. Sensacional el control del 17 madridista. Deja solo a Laudrup. Este sorprende incluso a Iván Pérez Muñoz, en ese túnel. El control de Raúl, espléndido. El pegate sobre Montparlet. Laudrup que prefiere dejar pasar, en vez de ensayar el reloj. Minuto 25, Michel se estaba despidiendo a lo grande. Taconazo desbalatando un contragolpe peligroso del Mérida, y montando una ocasión clara de gol, para su equipo. La relación de Menorio Sanchís y de Raúl, el centro con la derecha, de Raúl, que no puede controlarlo Iván Pérez Muñoz. Disfruten de la calidad de Michel. Se va a volver a ver. Menor se costaba ante Guerrero, y después, con ese taconazo, asistía Raúl. Minuto 26, saque de esquina contra la portería de Santi Cañizales. Lo hace muy mal el Mérida. De Raúl, el que cede para Mavisca, con el acompañamiento, Laudrup e Iván Pérez Muñoz. El balón es para el danés. Deja solo al 30 blanco. No puede primero con Leal. Sí lo hace después en el rechace Raúl González. Minuto 26, llegaba el 2-0 para el Real Madrid. Estaba realizando un gran partido de fútbol. Posiblemente el mejor que se haya visto esta temporada en el Santiago Bernabéu. Tenía mucho tiempo que no había tanta motivación en todas y cada una de las acciones de los de Arsenio Iglesias. Marcaba su decimonoveno gol y se convertía en el máximo goleador español del campeonato. La desesperación del guardameta extremeño ya había encajado dos y faltaba todavía otro en esta primera mitad. Por supuesto intervenía Michel. El pase soberbio para Iván. También su control. Con la curva. Ahora sí, Iván Pérez Muñoz por fin se estrenaba como goleador del primer equipo del Real Madrid. Minuto 28 de la primera mitad. Todo un repaso al club polideportivo Mérida. Luchaba por no quedar descendido matemáticamente en esta jornada número 41. El público se lo estaba pasando bien y no era para menos. Funcionaba el Real Madrid en el medio campo con Michel y con laudrus soberbios también en ataque. Y por supuesto muy seguros en defensa después de un comienzo titubeando. Esta que estamos viendo. Minuto 35 fue la segunda cartulina amarilla para Corino. Por esa dura entrada sobre Amavisca la primera había visto en ese agarrón. La anécdota es que al lanzamiento de la falta. Anzuategui Roca va a enseñar cartulina amarilla a Michel pensando que había sido el 8 blanco el que había sacado la pelota. Michel con humor le explica que había sido el danés el que había tocado. Y Anzuategui Roca encogiéndose de hombros y también con una sonrisa en la boca. Le debía explicar a Lucho Blanco que no había más remedio que apuntársela a él. Michel que lo intentaba en ese lanzamiento de falta desviado por encima del travesaño de la portería de Leal. Minuto 39 se estaba funcionando el medio campo y el ataque del Real Madrid. También la línea defensiva. Observen cómo lo hizo esta tarde también la portería. Santi Cañizares salva el 3-1. Paradón soberbio del guardameta internacional del Real Madrid. Viento, futbolista que puede acabar en el Valencia la próxima temporada. El que cabeceaba el envío espléndido de Toribio. Canizares sobresaliente. Minuto 41. La pared. Simbal Reyes va a concluir con penalti de Fernando Samp sobre el 17 extremo. José Cañizares explica al 29 blanco que le empuja por detrás. No había problema. Penalti contra el Real Madrid, pero Cañizares tenía su tarde. Salvaba el 3-1. Eliminaba la intención de Reyes. Mandaba esa pelota a corner. Era la última acción relevante de una primera mitad magnífica la que había realizado el equipo de Arsenio Iglesias, ya examinado desde el palco por Fabio Capello. Le partía con los directivos madridistas. También con el jefe de prensa, Enrique Martín. Estaba esperando en la puerta que da el antepalco el gerente de la entidad, Manuel Fernández. Gran primer tiempo del Real Madrid. En la segunda mitad la vocación era la de seguir manteniendo ese nivel. Había la misma historia del comienzo del encuentro. La pasión era para el Mérida, esta vez Prieto, el que cruza demasiado. Funcionaba a pleno rendimiento la asociación Michel Audrup. Ambos fabrican esta clara ocasión minuto 12 que concluye con el danés sobre el césped del Santiago Bernardo. La entrada es de Urbano por detrás. No entiendan su ategui roca que existiera penalti. Minuto 16, Manolo Montparlet, el ex del Rayo Vallecano, intentaba sorprender a Santi Cañizares. El disparo del fútbol sevillano se marchaba por encima de la portería del guardameta madridista. Michel Audrup en su despedida y realizando un magnífico partido, pero también todos sus compañeros. En esta segunda parte no salió Raúl. En su lugar ocupó la banda derecha Gómez. Pero fíjense lo que estaban haciendo los demás sobre el terreno de juego. Ese taconazo espléndido ha sido de Amavisca. En la ocasión la falló Iván. Cántabra. Pero no va con humor su filigrana técnica. Hoy día la cantoña de Laudrup. Observen lo que hace José Emilio Amavisca. Y además deja solo a Iván para encarar a Leal. Minuto 25. La ocasión va a ser para Laudrup. Amavisca, Iván Pérez. Parece que resuelve la defensa extremeña. Pero fíjense de qué manera roba esa pelota al danés. Y la manda al travesaño. Estaba colocado y entre líneas. Reacciona mucho antes que Manolo Montparlet. Pudo haber firmado ahí el 4-0. 40 segundos más tarde. El danés seguía buscando su gol en la despedida. Antes el travesaño. Ahora Manolo Montparlet. Aunque es cierto que Laudrup había cerrado el ángulo. Y buscaba más el remate de Iván Pérez Núñez. José Tegui Roca entendía que esa pelota había traspasado la línea de fondo. Por lo tanto, córner contra la portería del Mérida. Laudrup no encontraba su gol. Michel, sí lo hacía. Era el segundo en su cuenta particular. Golazo con la dedicatoria ahora mucho más clara para su familia y para Ramón Mendoza en su asiento de abona. Dos protagonistas de la tarde fundidos en un abrazo. Gol, marca de la casa. Minuto 27. Caía el 4-0 para el equipo de Arsenio Iglesias. El sexto tanto de Michel en la presente línea. En ese momento, la dedicatoria. Rola con la izquierda. Y empalma con la derecha.